Irasi Hassler es una de las figuras emergentes del Partido Comunista. Siendo alcaldesa de Santiago, llamó a democratizar los espacios públicos, blanqueando a una enorme cantidad de comerciantes ambulantes ilegales. Cuenta con el triste récord de dirigir la comuna con más asesinatos por habitante de Chile. Ahora se le ocurrió comprar una clínica, una empresa que se constituyó con 100 millones. Al poco tiempo, no se sabe cómo, compró una clínica en poco más de 2.000 millones, de 100 a 2.000. Y en un par de semanas vendió eso que había comprado en 2.000 en cuatro veces su valor, en más de 8.000 millones. El municipio sabía todo esto porque hizo un estudio de títulos y sin embargo lo hicieron. El abogado de la municipalidad, ¿quién es? Es Jean-Pierre Chifele, militante comunista, hombre de confianza de Guillermo Tellier y Daniel Jaue. En el Frente Amplio y el Partido Comunista hay un silencio total. Pero si lo que se decía es tan decente, ahora callan. Gracias.